Y nuestro ex campeón mundial de bodyboard, César Bauer, intentará mantener y recuperar también este título en la penúltima fecha del mundial de esta disciplina. Nuestro máximo representante de bodyboard peruano, César Bauer, quien lidera en estos momentos el ranking mundial de la disciplina, habló en exclusiva con TV Perú Deportes sobre su participación en la penúltima fecha del campeonato mundial de bodyboard a desarrollarse del 20 al 23 de septiembre en la isla Margarita, en Venezuela. Físicamente entreno con el IPD, un entrenamiento bien exigente, dos veces por semana. Y bueno, aparte todos los días en playa, tratar de correr olas pequeñas ya que la isla Margarita se caracteriza más que todo por olas de bajo tamaño. En cuanto a ranking, estoy liderando el ranking mundial, así que mis expectativas siguen siendo las mismas de siempre. Tratar de ganar la fecha y al final quedarme con el título mundial nuevamente. Pero siempre es bien difícil, los competidores extranjeros son muy hábiles, los nacionales también, porque están yendo un par de peruanos más. Y bueno, siempre con toda la vibra positiva, ¿no? De tratar de llegar lo más lejos posible. ¿Podrás revalidar tu título? En ese estoy trabajando, he estado trabajando todo el año en eso. Me siento bastante bien como para lograrlo y bueno, dependo bastante también que me toquen un poco las olas, ¿no? Pero me siento bien, positivo. Bauer va en busca de su segundo campeonato mundial en esta disciplina y espera poder tener una gran actuación para asegurar la consecución del mismo.